Aries, el fuego y la pasión Aries es uno de los tres dioses de fuego, pero este es especialmente fuego puro. Son independientes a morir, adoran su libertad, activos, atléticos, tanto ellos como ellas. A los arianos les encanta tener el control de su vida y por supuesto de sus relaciones. Ellos deciden cuándo comienza el fuego y también cuándo termina. Y si para conseguir la pasión pueden llegar a prometer, pues la realidad es que una vez que se les quiere exigir que regalen su libertad o ya entren en una relación con obligaciones, pues ¿qué creen? Estos hermosos carneros van a eludir el compromiso de tal manera que el corre caminos, mis ángeles. No, mis angelitos, va a parecer un juego de niños para el carnero. Y sí, sí, tú que me escuchas serás el pobre coyote tratando de conquistar a este suculento y hermoso carnero. Mientras él te dice mic mic dándote largas siempre. Ah, pero eso sí, si dices pasión se detendrá y te dirá perdón. ¿Qué dices que dijiste? La pasión los carneros la regalan. Sí, sí, nunca le dicen que no al amor, sobre todo si la persona no les desagrada. Pero una cosa es la pasión. Ya en cuestiones de amor es otra cosa, porque mientras que la pasión la regalan, pues con ellos el amor hay que ganárselo. Y créanme que no es nada fácil ganar el corazón de un carnero para que nos entregue su libertad. Estos adorables y guapísimos carneros están llenos de energía y dinamismo. ¿Saben por qué? Porque están regidos por el planeta Marte, que es el planeta de la pasión. Estos son guerreros en cualquier terreno. Y créanme que les gusta ser los mejores absolutamente en todo. Así que en el tema del amor no se crean que escatiman sus recursos. Son extremadamente pasionales y sensuales. Y aún los más tímidos te podrían sorprender. Digo, por algo los llaman los dioses de fuego. Ahora sí que con una sonrisa toda sexy te van a decir, Hey nena, pruébame y quémate en este infierno, baby. O bueno, si son damitas, son un poquito más recatadas. Pero si les gusta algo, más vale que el hombre se compre zapatos cómodos y salga corriendo. Porque los arianos donde ponen el ojo, ponen la bala. Pero no se crean que es nada más así, ¿eh? El incendio y como Arnon, el exterminador, de repente hasta la vista pegue. No, no, mis ángeles, ellos tienen muchos recursos. Y hay donde los ven explosivos y desesperados cuando están en el modo lo quiero todo. Son extremadamente delicados y hasta románticos. Son bastos con el dinero cuando andan de conquista, ojo. Y siempre buscan la manera de tener contento a la susodicha o al susodicho en cuestión. Así que hay regalitos, hay detallitos que los hagan derretirse de amor. ¿Por qué? Porque se van a desbaratar incluso en atenciones. Ellos saben muy bien cómo hacer que se derrita de amor una persona si les gusta. Ah, porque déjenme decirles, tampoco se crean que porque son pasionales es con cualquiera, ¿eh? No, 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 pues no. No, estos ardientes y sensuales carneros pertenecen a ese grupito que luego dice, ah, 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 aquí hay, pero no pa' todos ni pa' todas. Ahora sí que necesita gustarles la persona lógicamente, pero en cuestiones de pasiones digamos que no son tan delicados. Y no, no sonrías, y tú que estás escuchándome te encanta un carnero y ahora sí ya sabes, pues no, te tengo malas noticias. Es que fíjate que Aries separa muy bien la pasión del amor. Así que una vez hecha la conquista, pues se emborracha de amor, de placer, esperando enseñarle a su pareja que es el calor en el calor y muy dispuestos a experimentar el tema del amor. Pero, ay bueno, la abuela siempre tiene un pero, ya saben, mucho cuidadito porque estos fascinantes carneros se aburren con facilidad. Y si la persona en cuestión solo tiene pasión para ofrecerles, pues como ven que los carneros se distraen y ahí viene eso de que es que no eres tú, soy yo. Tú eres una persona increíble, te mereces alguien mejor que yo. Ay bueno, mis ángeles, pues que quieren, estos bombones se saben muy deseados y muy cotizados. Así que no dudan en cambiar de aparador una vez que están aburridos. Y aquí viene esa parte donde les decía que aquí hay pero no pa' todos. Ni se molesten en tratar de conquistarlos si ellos o ellas no muestran interés, eh. Porque son muy independientes y les gusta moverse a sus anchas en este mundo y sin cadenas, por supuesto. Ay bueno, mis ángeles, que quieren, demasiada pasión en esos cuerpecitos bellos. No pueden ser para una sola persona. Además de que no crean que es miel sobre hojuelas, eh. Los carneros tienen un carácter difícil y muy explosivo. Cuando los queremos obligar a algo o los empalagamos, ay mis ángeles, ahí se les va a acabar el amor. Por lo tanto, según la abuela, creo que los arianos son uno de los más pasionales del zodíaco. Bueno, sí, sí, efectivamente estos son de esos que engañan con el cuerpo, no con el corazón. Aunque si están muy enamorados o su pareja no los desatiende, pues difícilmente les van a poner los cuernos. En el caso de los solteros, pues es un poquito difícil hacer que se casen o renuncien a su libertad. Pero pues hay sus excepciones. Y los que ya están pensando en este momento, es que yo soy bien fiel. Acuérdense de lo que les dije en el video del intro. Tiene mucho que ver el ascendente. Porque igual podemos tener un ariano que tiene un ascendente cáncer. O no sé, hay muchos signos, un virgo. Hay muchos signos, mis ángeles, que son más bien tranquilos. Pero lo que es aries, mis ángeles, aquí sí llamen a los bomberos. Porque en cuestiones del amor, estos angelitos son unos de los mejores. Pero bueno, yo hasta aquí me quedo con este asunto de la pasión de aries. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, si les gustó me regalan un like. Si no están suscritos, suscríbanse. Se van a divertir por aquí. Y si quieren ayudar a la abuela, pues compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y bueno, ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo y seguimos con Tauro.